La Sangre de los Mártires Y eso se refleja en algunos textos cristianos muy antiguos Por ejemplo, en la Carta a los Hebreos Se dice que la sangre de Cristo nos purifica Que Cristo, en virtud del Espíritu Eterno Se ha entregado por los pecados Y nos ha purificado de las obras muertas Por medio de su sangre Y esta conexión entre sangre y Espíritu Nos está hablando de que la sangre de los mártires Es signo inequívoco, elocuente del amor de Dios Ignacio de Antioquía, uno de los primeros mártires de la Iglesia Tiene un pasaje precioso Me encanta Que dice, quiero la sangre de Cristo Que es la caridad incorruptible Ha expresado de una manera muy bella La esencia de la sangre de Cristo Que es la caridad misma de Dios Que todos estamos llamados a vivir en nuestra propia carne Y que los mártires a lo largo de toda la Iglesia Pues nos han mostrado de un modo tan manifiesto Queda pues encomendarnos a su intercesión Para que nosotros también podamos seguir sus guayas Gracias por ver el video